Panteón Municipal Lo más chic de la eternidad Intenté ser un muerto correcto Vestido de negro y con flores en el pecho Tres mujeres vinieron Pero solo una lloró Era alérgica a los crisantemos Mi ataúd con piscina no está mal Tengo hasta un estudio musical Voy grabando discos nuevos Los artistas muertos venden más Desde aquí puedo veros sin miedo Ya he descubierto a los que en vida me quisieron Con mis fallos y aciertos Con mi torpe timidez Mis complejos verdaderos Lo sobrenatural No está tan lejos Venidme a visitar Venidme a visitar No es tu voz No es tu voz Quizás es mi conciencia La que dice Que lo pude hacer mejor Mucho mejor Debí haberte querido más Cuando aún estaba vivo Pero ya Es tarde Es tarde Lo sobrenatural Lo sobrenatural No está tan lejos Venidme a visitar Venidme a visitar Venidme a visitar Venidme a visitar Si queréis me podéis etiquetar Y da mi death book a husmear, voy colgando fotos nuevas, lo normal Me despido que llego tarde ya, a la fiesta que da una celebridad El mejor alcalde que hubo en mi ciudad u o o o o o o